Hay una serie de cambios normativos y legislativos urgentes que hay que hacer, hay que trabajar urgentemente por poder fraccionar los contratos y por poder poner realmente el dinero público, que es nuestro dinero, que es el dinero fundamentalmente de la clase trabajadora, que es la que lo aportamos en base a nuestros impuestos, para que ese dinero público revierta en contratos con pequeñas y medianas empresas, con empresas de la economía social, con cooperativas, que seguramente, y esto hasta el propio Tribunal de Cuentas lo ha analizado rigurosamente, como la gestión privatizada de los servicios públicos en manos de estas grandes empresas, ni es más barata, esto es mentira, ni genera unos servicios, ni ofrece unos servicios de mejor calidad, también sabemos que es mentira, y lo único que hace es enriquecer a los grandes constructores, a los grandes mafiosos, a los florentinos, a las poquitas familias que están controlando este país, que se enriquecieron con el hormigón, con las grandes constructoras, y que ahora están viendo cuáles son los nichos de mercado, como buitres están entrando a las empresas de servicios, a cuidar de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, a todo lo que sea disponible, y esto hace falta voluntad política, hace falta algunos cambios legislativos, pero sobre todo hace falta voluntad política, que en los gobiernos municipales, autonómicos y estatales, los gobernantes tengan el coraje y la valentía de hacer esos cambios para recuperar la gestión pública de los servicios esenciales, y para aquello que tenga que ser subcontratado, que puede haber muchas cosas que se subcontrate, sea prioritariamente con cláusulas sociales, con cláusulas en los contratos que beneficien a las empresas que crean empleo verdaderamente, que son las pequeñas y medianas empresas en este país.